Buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, esto es un análisis que hemos hecho comparativo de año a año, pero también introduce temas comparativos con respecto a, digamos, el último año de mayor resultados turísticos en la historia anterior. Es un análisis diacrónico entre 2008 y 2016. O sea, hay datos comparativos de, digamos, el momento en el que la crisis se desata, o justo el año en que se produce, y la actualidad. Lo primero que hay que decir es que 2016 es el mejor año de la historia del turismo en España. Y también, desde el punto de vista laboral, el de récord de precariedad en todos los sentidos y prácticamente en todos los sectores. En 2016 hemos alcanzado la cifra de 100 millones de visitantes. Esto es una cifra nunca antes conocida. Prácticamente al 50% entre visitantes extranjeros y turismo nacional. El incremento con respecto al año pasado es de más del 6%, 6,74. Asimismo, hemos alcanzado los 330 millones de pernoctaciones. También un número no conocido en la historia del turismo en España. Se han incrementado en un 7,07%. Los ingresos por turismo se han incrementado en un 9% y en la actualidad la industria turística ha alcanzado la cifra del 11,2% del PIB de la economía española. Es el sector donde más crece el empleo, aunque sea precario, y luego daré más cifras. Y un dato muy significativo es que la rentabilidad medida por la habitación ocupada ha crecido un 10,68% con respecto al año 2015, alcanzando la cifra de 53,90 euros por habitación ocupada. Estamos, pues, como decía, ante el mejor año de la industria turística de España que contrasta con el empleo y sus condiciones, que arroja unas cifras para nosotros muy preocupantes y que tenemos que abordar desde la negociación colectiva y también desde las políticas públicas, en la medida en que estamos, pues, probablemente ante el sector tractor y el sector más importante económico del conjunto de la economía española. Hay que decir que el 95% de los empleos creados en este año pasado han sido, el 95% son temporales y la mitad a tiempo parcial. Ahora mismo tenemos, entre fijos y temporales, en el sector turístico, el 60% son trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido y el 40% temporales. Con respecto a la media española, estamos en un 10% de decalaje, es decir, el porcentaje general en la economía española es 70% indefinidos y 30% temporales. Por lo tanto, se agudiza la precariedad en el sector turístico, que es evidente que tiene comportamientos estacionales, pero también tiene contratos que pueden atender con estabilidad esa estacionalidad. Pero, sin embargo, se sigue apostando por los contratos temporales, en muchos casos en fraude de ley. Y, además, con la contratación a tiempo parcial, lo que está siendo objeto de un gran fraude laboral, medido en horas no remuneradas y, sobre todo, en horas no cotizadas. Ahora mismo, el 77% de los contratos indefinidos son a tiempo completo, es decir, el tiempo parcial en los contratos indefinidos es del 22%, y en los temporales la cifra de contratos a tiempo parcial sigue creciendo y está en el 42%. A la precarización de la contratación hay que añadirle el efecto de las externalizaciones. El sector turístico y, en particular, el sector hotelero, es el que más está utilizando las externalizaciones, entendemos nosotros, fraudulentas, y, además, a través de empresas multiservicios que están incumpliendo los marcos laborales, porque están aplicando convenios de empresa que están en fraude de ley en su gran mayoría. Tenemos 46 convenios impugnados ante la Audiencia Nacional, que nos han dado la razón, de 47 demandas, y algunas ya están siendo refrendadas o están siendo, digamos, estabilizadas por el Tribunal Supremo. De tal manera que está anulando esos convenios de empresa, con lo cual lo que se tendría que aplicar al personal externalizado de la restauración y la hotelería serían los convenios de hostelería, que tienen una media salarial por encima de los convenios de empresa, de en torno al 40%. Esto es algo muy característico y que hemos hablado en más ocasiones, que afecta fundamentalmente al colectivo de camareras de piso, pero no solo. Entonces, las cifras de negocio contrastan claramente con la precariedad de la contratación y luego, además, tenemos añadidos problemas de negociación colectiva. Tenemos un total de 19 convenios, digamos, vencidos en más de un año, que afecta, digamos, una negociación colectiva bloqueada para 363.000 trabajadores y este año vencen 15. Es decir, este año tendremos que afrontar la negociación colectiva de en torno a 700.000 personas afectadas por convenios colectivos, que son el 60% de los trabajadores de la hostelería. El total de trabajadores por cuenta ajena está en 1.173.000, de los cuales, ya digo, 700.000 van a ver que este año tienen que negociar sus convenios, teniendo algo más de la mitad de ese colectivo de trabajadores y trabajadoras sus convenios ya vencidos más de un año. En esta misma dinámica de precariedad y problemas de negociación colectiva, tenemos una empresa muy importante, que es Paradores. Paradores sigue un poco la dinámica general. Los ingresos este año han alcanzado los 255 millones de euros, es decir, ha supuesto un incremento del 10% de los ingresos. Estamos en rentabilidades superiores a 2007, resultados, perdón, superiores a 2007, en una empresa que ha sufrido Eres y Ertes y que sufre la misma dinámica de otras empresas públicas en cuanto a restricción de la negociación colectiva. Hay que decir que tenemos el convenio bloqueado desde hace siete años y es una negociación muy complicada porque depende de instancias ajenas a Paradores, depende de que se pongan de acuerdo el Ministerio de Hacienda, Tesoro, etc., etc., y en esta situación no se puede seguir trabajando máxime cuando seguimos teniendo los problemas generales de precarización, externalizaciones, temporalidad y demás. Y pensamos que es una empresa lo suficientemente importante que representa eso que se llama la marca España que también le queremos buscar un hueco dentro de este informe general. Como decía, introducimos datos comparativos entre 2008 y 2016 y básicamente y de grosso modo son los siguientes. El número de visitantes entre 2008 y 2016 se ha incrementado casi en un 20%, en un 19,88%, las pernoctaciones en un 22,89%, las plazas hoteleras se han incrementado en un 8,17%, hablamos de plazas hoteleras regladas, las ofertas no regladas, digitales, etc., las formales se han incrementado en un 8,17%, la rentabilidad en euros corrientes en un 25%, 25,64%. Estos son datos que afectan fundamentalmente a la hotelería. Entonces, el dato de la rentabilidad o las pernoctaciones hay que poner en relación con el empleo. El empleo de 2008 a 2016 del sector hotelero se ha incrementado en un 0,63%. Digo, 0,63% frente a incrementos de visitantes del 20%, de pernoctaciones superiores al 22% y de rentabilidad superior al 25%. Es decir, se está haciendo un montón más de trabajo con prácticamente la misma plantilla. Esto es lo que marca la cara B del turismo y esto es lo que marca o caracteriza la precarización de las condiciones de trabajo en el sector turístico y particularmente hotelero. Ante esta situación, que es diagnóstica y que seguro que va a transformarse en acciones de cara al desbloqueo de la negociación colectiva y otro tipo de acciones que estamos también al tanto e impulsando de cambios legislativos como el que se está promoviendo en el Parlamento al respecto de las externalizaciones y la subcontratación, también queremos ser proactivos en la propuesta y por eso hemos planteado, hemos emplazado al Ministerio correspondiente un diálogo de todas las partes para hacer un pacto de Estado sobre lo que entendemos que es probablemente el elemento tractor más importante de la economía española en estas circunstancias que efectivamente estamos viviendo unos niveles de negocio motivados por una coyuntura de nuestros países circundantes pero que sin duda la industria hotelera española y la industria turística ha exportado maneras de hacer, es una industria que innova, que no solo vive del turismo interior o el que se produce en España sino que también produce interrelación con otras partes del globo y que además va a estar en el nudo de la evolución de la economía y de la sociedad española. Entonces, atender a los retos nuevos que plantea la digitalización, los nuevos operadores y además es algo que debería de hablarse en una mesa de a tres partes, utilizar las instituciones que están ya contempladas como es Tour España y lo que planteamos es darle una salida acordada a todos los problemas que tiene el sector turístico en un momento en el que los números y los resultados acompañan, que es cuando se pueden hacer seguramente los cambios estructurales con el menor riesgo posible. Si no, cambiará la coyuntura, no sabemos cuándo y tendremos mayores problemas que los que actualmente padecemos. En otro nombre de cosas y un poco fuera de lo que es el informe, hay un aspecto que sí queríamos también señalar, aparte de la coyuntura o el análisis diagnóstico del turismo en España. Hoy tenemos convocadas movilizaciones en el sector de restauración colectiva, lo llamamos colectividades. Hay once concentraciones en el conjunto del Estado, una que va a iniciarse ahora delante del Parlamento. El sector de colectividades es el sector en el que están encuadrados todos los comedores colectivos, es decir, son las personas, 97% de la plantilla mujeres, que dan de comer a nuestros hijos en los colegios, a nuestros familiares, a nuestros mismos en los hospitales, en múltiples comedores de administraciones públicas y no pocas empresas privadas. Emplea a casi 200.000 personas, aunque es muy difícil de medir porque es un colectivo donde hay muchísimas rotaciones y cambios en los contratos en dos años normalmente. Y donde hace un poquito más de un año alcanzamos un convenio colectivo estatal que quería fundamentalmente estabilizar el sector, evitar el dumping social sobre la base de competir unas empresas frente a otras, rebajando los precios de oferta y sobre todo precarizando el empleo. Alcanzamos un compromiso de una cierta unidad de mercado en el que las empresas se comprometían a contratar a las personas como mínimo por dos horas, porque se están dando contrataciones de tres cuartos de hora que evidentemente no son legales, porque la gente trabaja más. Entonces, el resto de la jornada es prolongación de jornada irregular y pirata. Ya digo, se alcanzó un acuerdo en el que se fijaba aulatinamente un incremento de la contratación hasta las dos horas mínimas al día. Aplicar los convenios de hostelería en las categorías incluso más precarias, que son las que llaman monitores, monitoras de comedor, donde se daba una práctica y se da una práctica de aplicar convenios que no son los marcados por el convenio colectivo. Y bueno, pues las empresas, algunas entraron, digamos, muy forzadas al convenio y ahora lo que está produciéndose es un incumplimiento generalizado de los acuerdos alcanzados. Pues no se respetan los complementos de IT y no se respeta fundamentalmente el asunto del salario mínimo de las monitoras de comedor. Se está haciendo negocio, por tanto, haciendo dumping, rebajando la calidad de servicio y haciendo ofertas temerarias para la adjudicación de contratos. Por lo tanto, lo que sí reclamamos es que, al menos en la parte de las administraciones públicas, que es fundamentalmente las administraciones públicas o empresas públicas o semipúblicas, que son las que tienen que contratar todos estos servicios a través de ofertas, se incluyan cláusulas sociales que incorporen los temas laborales, de tal manera que no se haga la adjudicación sobre la base de la precariedad de las trabajadoras. Yo digo que el 98% del colectivo son trabajadoras en las que no se están respetando los acuerdos del convenio. Hoy mismo hay un juicio en la Audiencia Nacional, uno de varios que vamos a tener y, bueno, pues si no hay una concelección previa tendrá que haber una sentencia judicial. Pero, desde luego, lo que va a seguir habiendo son movilizaciones de personas, sobre todo de trabajadoras, que ahora tienen un instrumento precisamente para organizarse en torno al convenio colectivo estatal.